Comparando con las semanas anteriores, la semana cerrada que se evaluó es la semana 15 epidemiológica que esta semana va desde el 4 de abril al 17 de abril. Y si comparamos en relación a la situación que habíamos evaluado en la videoconferencia anterior en la cual veíamos aproximadamente 9 departamentos que estaban en una situación de alto riesgo de transmisibilidad hoy prácticamente en el último análisis, esto fue realizado el día viernes pasado se evaluó que el aumento de más del 20% en el número de casos se dio prácticamente en todos los departamentos de la provincia. Algunos departamentos tienen una población muy pequeña o han tenido menos de 50 casos y eso se evalúa con otros indicadores más específicos pero en líneas generales podemos decir que en la semana que pasó prácticamente todos los departamentos la situación de COVID en nuestra provincia ha ido claramente al aumento en toda la distribución de la provincia. En relación a algunos lugares en particular tenemos la situación principalmente de lo que es la región 1 y de lo que es la región también de la zona de Gualeguaychú y Gualeguay. En primer lugar, esta región, que es la región 4, tiene dos localidades que han tenido un aumento considerable de casos principalmente lo que es la localidad de Gualeguaychú ha prácticamente duplicado el número de casos de los 14 días previos a los últimos 14 días que se evaluaron y actualmente está con una ocupación de camas que ya se la considera crítica arriba del 80%. También otra zona que está presentando especial interés está relacionado a la región 1 particularmente la situación de la ciudad de Paraná que también estamos en esta región casi también o se duplicaron también el número de casos en relación a los 14 días previos a estos últimos 14 días y es una región, una de las regiones en la cual tiene, bueno, obviamente la ciudad de Paraná donde tiene el mayor número también de camas de terapia hoy está también en un nivel crítico en relación al porcentaje de ocupación por arriba del 80%. Si nosotros, como decíamos, evaluamos en estas situaciones cómo ha ido progresando en el tiempo la evolución de la pandemia nosotros teníamos en un primer momento 5 departamentos hace 3 semanas atrás 5 departamentos que solamente estaban con un alto riesgo de transmisión eso pasó a 9 departamentos y hoy ya, como decíamos recién tenemos 15 departamentos en los cuales la transmisión ha aumentado considerablemente.